Vamos allá, acción. Nomás se le iba en... ...no había la idea... ...a que regresará... ...de tu dichada. ¡Cucu, lucu, lucu! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cucu, lucu! ¡Cucu, lucu, lucu! ¡Palomba! ¡Cucu, lucu! ¡Gracias a la guitarra también y al público. Un nuevo abrazo, Felipe. Un nuevo abrazo, Felipe. Eso, Felipe, acabo de la Biblia de Marmara. ¿Qué es eso? Gracias.